El Espíritu Santo 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 Bendito sea. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacrísimo Corazón. Bendito sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la Excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la Excesa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su Santa María, María Santísima. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea el Nombre de Dios, renewable and Dia de Santa. Bendito sea el Dios, Heavenly and Luke, Gracias. Gracias. Gracias.